Porquilla izquierda avanzando, porquilla izquierda avanzando, para horquilla derecha por mitad, ojo, bache interior, 15, porquilla izquierda larga por mitad, para derecha 4 más 15, derecha 4 más 15, derechita, horquilla izquierda, termina cerrando, porquilla derecha larga, 15, derechita, porquilla izquierda cerrar a perras antes, 15, izquierda 3 por dentro, avanzando, para derecha 3, doble, cerrar tarde, para mojos, a mis izquierdita, para derecha 2, doble, para izquierda 4 por carril, derecho, 15, derecha 4 menos, por dentro, para izquierda 4 más, por dentro, 15, derechita, 10, doble, 15, derrenando mucho, derechita 4, aguantando, para izquierda 2 más, por dentro, aguantando, derrenando mucho, para horquilla derecha, 15, derecha 4, aguantando, para izquierda 3 menos, para derecha 2 más, aguantando mucho, para izquierda 4 más, bueno, por dentro, 15, rechazante, por derecha, poco, para izquierda 3, doble, cerrando mucho, frenando mucho, para derecha 3 más, cortar mucho, 15, frenando, para izquierda 3 por dentro, enrasante, para izquierda 3 por dentro, gastando, para derecha 3, derecha 3, larga, enrasante, cerrar tarde, 25, freneto, se queda a fondo, para izquierda, aguantando, izquierda, para izquierda 2 más, por dentro, termina arrasante, 15, perdita, aguantando, paga, salida por derecha, 15, frenando, derecha 3, aguantando, para izquierda 2, de izquierda menos, aguantando, para derecha 2 por dentro, para izquierda 2 más, por dentro, para izquierda 2, tengo 10, rechazante, izquierda 3, aguantando, muy seguida, derecha 2, Larga aguantando por dentro, ojo salida 10, Renato derecha 2 menos aguantando por dentro, para izquierda 3 por dentro en 15, para izquierda 3 por dentro en salto, para izquierda 3 por final, para frenando izquierda 3 por dentro al ver libre, para derecha 4 más, para ojo izquierda final, para ojo rasante en izquierda 15, Renato arregló el poste, para izquierda 3 por dentro aguantando, para derecha 3 por dentro, Ojo interior 15, para izquierda 2, renando mucho antes, de izquierda 2, ojo resbala muy seguida y cruce a derecha. Ojo, pasar por carretera, derecha 2, menos suave, para izquierda 5, renando mucho atrás grande, para ruida izquierda, cerrar muy tarde, ojo interior. Derechita 5, renando para derecha del pene, aguantando 15, izquierda en fondo, para derecha, izquierda, renando mucho, para derecha del pene, aguantando 15, ojo frenando mucho para el pene, ojo piedras, para derecha 5, para izquierda enrasante, ojo caída. Derechita, fondo 25, izquierda, renando mucho, para izquierda 2, más por dentro, ojo cemento. Derecha 5, abrince, perseguida, de derecha 3, gran tarde, cortar mucho, aguantando. Para izquierda 2, más por dentro, cerrar alberga, arqueta, derechita 5, para izquierda, punto. Para derechita, abrince, para rasante, derecha 2, aguantar ojo, salida izquierda, 3, 25, renando mucho, ojo final. 50 vistos. Renando mucho entre árboles, para ruida de izquierda. Para izquierda, por dentro, abrince, para izquierda, con cinco, cerrar tarde, primera, salida de las bombillas, interiores, 15, derecha, azul, aguantando por dentro, para frenando mucho, por fuera, para izquierda 3, larga, acerrar, acabar, vaya, aguantando. Para izquierda 3, por dentro, cerrar, vaya, abrince, para izquierda, punto, aguantando, para izquierda, punto, aguantando, para izquierda, 3, por dentro, cerrar, al terminar, vaya, abrince, 15, para izquierda, punto, aguantando. Para izquierda, punto, aguantando mucho, izquierda, 3, narga, por dentro, carácter, denálvore, ojo, salida, derechita, 4, pasa, aguantando, para izquierda, 4, largo, por dentro, abrince, y cerrar, en izquierda, 4, cuena, aguantando, ojo, salida. Para izquierda 3, menos, por dentro, para izquierda, 3, menos, por dentro, abrince, para frenando, puxa, derecha, 3, menos, por dentro, 25. Renando, puxa, puñetita, por dentro, para derecha, 3, menos, por dentro, abrince, para izquierda, 3, menos, por dentro, abrince, para izquierda, 3, menos, por dentro, aguantar mucho, para derecha, 3, más, por dentro, aguantar, ojo, salida, árboles, 15. Llegar 3 potes Cerrar tarde para la derecha 3 menos Aguantando mucho Por dentro Renando para izquierda 3 por dentro 15 Derechitas 2.15 Derechitas Renando mucho Para izquierda 3 menos por dentro Meta izquierda 3 menos por dentro Meta Venga Derechitas